Una noche con vos, es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar, hacen mis sueños vivir Solo llámame, y a tu lado yo voy a estar Quiero tu pecho cercano a mí, y así poderlo provocar Siempre tú, en las luces, yo nunca lo haré tan mal Ahora sé, mi vida sin ti, es tan solitaria mi amor Una noche con vos, es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar, hacen mis sueños vivir Siempre tú, en las luces, yo nunca lo haré tan mal Ahora sé, mi vida sin ti, es tan solitaria mi amor Una noche con vos, es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar, hacen mis sueños vivir Cero las uñas de tu calor, eso quiero La vida hizo un queje al sol, para calmarte Y aún así, recuerdo bien, el labio frenético Que querías matar a todos, y no cobrarles nada Tan lejos, la suerte, no es sabido, perderte Todo es de nuevo fin, la suerte empieza a girar Cada muerte, cada muerte, cada muerte una guerra Cada muerte una guerra, que vuelve a empezar Cada muerte una guerra, que vuelve a empezar Donde hubo serpientes, que dará veneno Estupió al dejar el barrio, y me miró a los ojos Tan lejos, la suerte, no es sabido, perderte Será tan lejos, que conmigo me disuelvo Tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos Desde que me dejaste, así no quedo en mí Cuando te de los corazones destrozados voy a ir Estamos tan solo, estamos tan solo, tan solo que van a morir Hasta el sofreste lleno, si no encontrarán Donde los solitarios las venas van a llorar Estamos tan solo, estamos tan solo, tan solo que van a morir El plato del botones no deja de caer El reseccionista está del negro por una mujer Estamos tan solo, estamos tan solo, tan solo que van a morir Las manos son tan largas, los días no tienen fin He perdido la desgracia, estoy solo Estoy tan solo, estoy tan solo, tan solo que van a morir Y si también te dejan, no puedes soportar Cuando te de los corazones destrozados voy a ir Estás tan solo, estás tan solo, tan solo que van a morir Estás tan solo, tan solo, tan solo, tan soloing Gracias por ver el video. 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 Gracias.